Esta es la historia de una chica llamada Kaisa, de tan solo 16 años. Tenía el cabello largo y brilloso, era hermosa con unos ojos de color café muy oscuros. Su vida era común y corriente, pero ¿qué pasó para que la vida de ella se arruinara? Pues déjame contarles. Kaisa vivía en el cacerío de Macicea. Ella era una chica tranquila y llena de optimismo. Hasta que esa mañana iba al colegio para decorar su aula, ya que se acercaba a la fiesta de San Juan. Y en medio camino, se encontró con su gran amigo Jeremías y su amiga Flor. Mientras que iban caminando, Flor había organizado una fiesta, pero Kaisa no sabía por qué era una sorpresa. Al finalizar la fiesta del aula, Kaisa iba de retorno a su casa. Vio con una camioneta roja detrás de ella. Ella muy asustada se echó a caminar más rápido. Giró un poco la cabeza y solo sintió un fuerte golpe. Es entonces donde todo oscureció. Ella sentía un inmenso dolor en la nuca y su cabeza estaba envuelta en una bolsa negra, juntamente con las manos amarradas. Escuchaba con un bote y las voces de personas. Las voces le parecían un tanto conocidas por la manera que se expresaban, pero por el ruido del bote no las escuchaba claramente. Kaisa estaba confundida, no sabía qué hacer. Con brusquedad le quitaron la bolsa que traía en la cabeza. Ella sin pensarlo dos veces trató de correr y lanzarse, pero un fuerte golpe cayó en su abdomen, cayendo ella retorcida de dolor. Kaisa adaptándose a la luz y al dolor, abrió poco a poco los ojos, topándose con ojos de sus secuestradores. Ella no podía creerlo, no sabía cómo reaccionar. Se pusieron en marcha nuevamente, llegando así a una casa vieja. La bajaron con una brusquedad, haciendo que ella perdiera el equilibrio. La llevaron al baño y la cambiaron. Después la dirigieron a un cuarto y la dejaron allí totalmente sola y encerrada. Al pasar unas horas, se abrió la puerta viéndose así una sombra varonil. Kaisa muy asustada empezó a gritar y a moverse de su lugar, ya que también las piernas estaban atadas. El hombre solo se reía de la actitud de aquella chica. Tan solo se acercó y la besó en la frente. Después la mano de aquel hombre empezó a recorrer todo el cuerpo de Kaisa. Ella asustada gritó y gritó. Es entonces donde abusaron de ella sin parar. Sus secuestradores volvieron al cuarto, donde dejaron a Kaisa. Ella por impulso se hizo hacia atrás, quedándose en esa posición. Logró ver las llaves colgadas en la cintura de aquel secuestrador. Entonces Kaisa creó un plan. Kaisa se le acercó seductoramente hasta lograr quedar al alcance de las llaves. Ella empezó a besar y a tocar al chico. Él dejándose llevar no sintió el momento en el que Kaisa agarró las llaves. Al obtenerlo, ella dio un rodillazo en el abdomen, dejando al chico sin aire. Con una mayor rapidez trató de desatarse sin perder más tiempo. Empezó a correr, aprovechó que los secuestradores estaban distraídos y salió de allí corriendo lo más rápido posible. Empezó a gritar desesperada, pero nadie acudía a ella. Corrió por dentro del pequeño bosque sin elección. Kaisa, por mientras, se escondió detrás de un arbusto grande, con rocas deformes. Ella buscó un mejor lugar para esconderse, pero ya era tarde, pues sus amigos ya la habían visto. Con todo el miedo recorriendo su cuerpo, en ese instante dejó de funcionar. Flor aprovechó el momento para ir tras ella, y Kaisa vio la cercanía que tenía con Flor. Quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. Su amigo le tenía amenazada con la pistola en la cabeza. Es ahí cuando Jeremías cargó a Kaisa de retorno a la casita. Ella pataleaba y gritaba, pero no la bajaban. Y en una de esas le cae un golpe en la espalda de Kaisa, emitiendo esto un sonido agudo de dolor. La adentraron a la casa y al mismo cuarto, donde una vez más fue violada sin parar. Kaisa ya molesta con la situación. Se ingenia otro plan, donde pudiera escapar sin ser vista por nadie. Se pasó días, o tal vez semanas, y en esa misma noche ejecutaría su plan. Y buscó el momento exacto para realizarlo. Allá en la esquina había dos guardias, de las cuales estaban durmiendo. Con mucho sigilo, salió del cuarto y poco a poco salió hacia la cocina. Luego pasó por la sala y ya casi faltaba lo mínimo para salir de allí. Pero hubo un ruido desde la cocina. Eran voces hablando por el teléfono. Kaisa se asustó y se escondió. Al ver que ya no había nadie, caminó lentamente por la sala, logrando llegar hacia la puerta. La puerta hizo un cierto porcentaje de sonido. Pero según Kaisa, nadie estaba allí para escucharlo. Pero qué equivocada estaba. Porque detrás de ella estaba Flor caminando despacio. Ya que Kaisa no tenía oportunidad de escapar de allí. Ella salió a buscar auxilio, a gritar. Pero todo era alejado. Cuando quiso voltear, se topó su cara con una pistola. Kaisa retrocedió, pero no reaccionó a tiempo y solo se escuchó un disparo. No se sabe si ella está viva o si la bala le cayó en la cara. No se sabe si ella está viva. Gracias por ver el video.